¿Qué es? Echa de goza, ahí no lo pago. Y ya, ¿no? Qué bueno que les gustamos. Muchísimo. El arroz, bueno. Todo. Como siempre. Gracias. Usted. Oye, y este... Entonces te filmamos la próxima semana. A mí me cuesta un poco de trabajo porque no soy... Aunque aparente lo contrario, no soy muy sistemático. Y nunca he sido tampoco muy... Como... Digamos, muy profesional. Sino que... Como que van apareciendo... De repente hacía una relación nueva. Como se fueron formando las esculturas. Que eran las maderas que se iban pegando, se iban integrando. Que casi se formaron solas. Y de repente la idea de los cantos con color. Comienza a dar otra idea. Entonces comienzan a aparecer las estructuras. Ya más verticales en los cuadros. Y este... Y van saliendo un poco ahorita las... Las... Fases, digamos, de los... De los medios círculos. Que es lo que he estado haciendo en los últimos años. Entonces como que... Pero de repente regresa también y de repente se va. Entonces como que entre que se va una idea y va saliendo la otra. Y a veces yo quisiera... Y a veces yo quisiera... Digamos, esta... Pertensión de conformar un conjunto de obra muy... Compacto de una serie de ideas. Pero a veces me cuesta trabajo. Siempre hay algo que... Que me refiero un poco a lo que ya hice. Algo que me refiero a algo que todavía no sé que va a seguir haciéndose. Y en esa unidad... Tengo esas ideas sobre las jacarandas que de repente también se me aparecen. Y entonces como que voy dejando que todo vaya entrando. Y creo que al final se va grabando como un... Siento que es como un discurso que es mi visión sobre muchas cosas. A través de elementos mínimos. O sea, persistencia del trabajo. Digamos como que todos los días hacemos algo. Todos los días se avanza un poquito. Todos los días hay una reflexión sobre lo que se está haciendo. Y algo a algo nos debe de estar empujando. Entonces yo creo que... Digamos, en el ámbito de las reglas del juego que uno se impone. Que hay una actividad constante. Y yo creo que eso es lo que le da el empuje. Para ir ampliándolas. Y que esas propuestas están siempre en movimiento. Siempre en movimiento. Aunque no sea muy rápido, pero están en movimiento. Espero que ese movimiento vaya llegando cada vez más a algo. Algo cada vez más, yo diría como... Más real, más profundo. Donde se siente en la imagen que hay un deseo de comunicar fuerte. Como que para mí es el poderío de cuando comienzan ya a salir las cosas. Que se siente ese deseo de que esa presencia te toque. Es algo que se ha ido haciendo casi solo y digamos que es el diálogo. Esa escultura, esas piezas de madera de repente exigieron algo de color. Entonces comenzaron a contaminarse de pintura. Entonces aunque la madera está muy presente, de todas maneras ahí está el color. Y entonces ya cuando comienza el color ya comienza a funcionar también la idea de la pintura. Es como que estoy tratando de precisamente formar el conjunto. A ver si no es muy repetitivo, pero digamos como que crear una referencia pictórica de la propia propuesta escultórica. A ver qué diálogo va creándose en el espacio de la galería. Que es muy grande. Entonces como que estoy un poco curioso, digamos, de saber cómo vamos a organizar. Porque esa obra se va a perder en el espacio. Entonces como que de alguna manera tal vez sea la iluminación, tal vez sea... Cómo se vaya rescatando la obra, ¿no? Estas son siete piezas. Digamos tratar un poco el mensaje de Bois porque... He estado viendo que tal vez me atrajo por esta insistencia en la palabra. Esta insistencia en el lenguaje. Esta insistencia en elaborar conceptos, en el hablar. Yo creo que esta serie que tú hablas de la conformación de las series, yo creo que se va conformando en la vida en que va habiendo una capacidad de diálogo con uno mismo. Se me ocurrió un poco en todo esto que me ha hecho reflexionar, el pensamiento de Bois, se me ocurrió una imagen, una imagen que es la imagen del ejercicio del dibujo, que es el ejercicio de tratar de ver y de capturar lo que estás viendo. Bueno, para aprender a ver, pero no a través de conceptos, sino a través de la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando aprendes a leer lo de afuera? Es que de repente también estás preparado, tal vez, para leerlo de adentro, ¿no? Porque ves algo adentro que lo identificas. Porque ya estás preparado para... Estás sensibilizado para entender lo que estás viendo. Y cuando entiendes lo que estás viendo, también entiendes lo que estás sintiendo a veces. Entonces, yo creo que eso te da una posibilidad de creación que empieza así, que empieza con un diálogo, ¿no? Y que va creciendo conforme... Conforme yo creo que se va reconociendo. Yo creo que es lo que quiere uno estimular en los proyectos creativos, ¿no? Que digamos que ese proyecto se vuelva un proyecto que se vaya aclarando, que se vaya dialogando y que entonces vaya creciendo a todo lo que puede llegar a dar, que siempre puede ser mucho, ¿no? Yo creo que es lo que queremos hacer en estos talleres, donde queremos también como... Como expandir, como también... Ahorita que estoy todo contaminado de los conceptos bullseanos, el concepto ampliado del arte va a expandir esos conceptos de cada uno a su potencialidad. Ah, este tengo... Es que aquí hay un pensamiento, ¿no? Que dice este... Hice algunas citas directas de Bois sobre las que creo que también armaría un poco el diálogo. Es la primera forma visible de mis trabajos. La primera cosa visible de la forma del pensamiento. El punto de cambio de las energías invisibles hacia algo visible. Es verdaderamente un tipo especial de pensamiento llevado hacia la superficie, sea plana, sea rugosa, sea un soporte sólido, como el pizarrón o algo flexible, como el papel, el cuero, el pergamino, o cualquier tipo de superficie, incorporando también los sentidos. El sentido del equilibrio, el de la vista, el sentido del oído, el sentido del tacto. Y todo unido, modificando el pensamiento en otros niveles de creatividad dentro de la entidad antropológica que es el ser humano. Y entonces, al final, pero no el último, la cosa más importante es que uno transfiere hacia lo visible, el sonido, el lenguaje, nuestra producción más significativa. Es por ello que esta forma amplia de la comprensión, este amplio sobreentendimiento del dibujo, es algo tan importante para mí. A mí me gusta todo eso que abarca en esta declaración que hace, porque un poco esto, si lo pensamos, que esto era, no sé, finales de los 70, 70, 80, un pensamiento que ya tiene su buen tiempo, sus más de 40 años, pero que cuando se leía en mi momento, en la clase, era muy emocionante porque crece un poco también de lo que quiero hablar, de ese costumbre silenciosa que todavía había, en los 80, en donde la autoridad era todavía como positiva sobre el estudiante, y el estudiante no hablaba mucho, no tenía esa, había que impulsarlo para que empezara a reconocer y hablar sobre lo que pensaba, sobre las cosas, sobre lo que pensaba. Entonces, un ejercicio que ahora tal vez sea elemental, o que tal vez ahora se vea como algo normal, hace 40 años era una cosa que era un poco complicada todavía, y que había que estimular, había que estimular y creo que Boyce para mí en ese sentido como que fue importante porque le daba al lenguaje una gran importancia, digamos, a la elaboración de los conceptos ya que fuera, y después fui comprobando digamos con el tiempo como la creación de conciencia en la inteligencia, en el cerebro, está relacionada con la creación misma del lenguaje, el lenguaje es un vehículo que va creando conciencia de las cosas y la conciencia pues es uno de los elementos yo creo que básicos de la libertad también, digamos, la libertad exige, de alguna manera la conciencia. Entonces, son como aspectos un poco, digamos, filosóficos tal vez, pero que me interesaba bien la enseñanza porque no está vinculado solamente con lo formal sino un método de pensamiento que puede ir a muchas direcciones pero que pero que se puede potenciar mucho también. que es concierta podríamos decir privilegio de haber reconocido una sensibilidad desde que empezaba. Digamos como que desde mis primeras obras comencé a a descubrir dónde me sentía a gusto en la expresión y comencé a desechar todo lo que no era parte de mi de mi ejercicio. Entonces, recuerdo mucho digamos como como este primer digamos cuadro realmente abstracto que hice sería mediados de los 70 tal vez un poco en donde había unas superficies que había pintado y que estaban esperando la entrada de la figura ¿verdad? en la superficie pero que de repente como que la superficie me me esta expresión del espacio me era tan satisfactoria pues que dije que no necesito poner nada más ya nada más esto está diciendo lo que quiero decir entonces como que en ese momento reconocí que mi sensibilidad se movía en esos parámetros ¿no? entonces como que creo que ese reconocimiento me ha permitido situarme siempre dentro de dentro de estos ejercicios en donde me siento yo ¿no? y que son muy distintos como artista a los ejercicios como como profesor de dibujo como como un este digamos animador en los talleres porque ahí es otro tipo de de relación ¿verdad? porque ahí lo que disfruto es digamos este este contacto que me permite sensibilizarme sensibilizar digamos entender el camino del otro ¿no? y un poco poder este como como influir impulsar modificar en la medida en que en que hay una empatía ¿no? yo creo que ese es ese es otra digamos otro privilegio que tuve en mi vida de de encontrar esta vocación también desde joven ¿verdad? en donde en donde el contacto con los otros también me 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 producía una yo decía como que en el salón que lo que pasa en el salón es que se produce una energía que se comunica en todos ¿verdad? y es esta la energía dinámica nos ayuda a todos a entender muchas cosas ¿no? pero el sentir esa energía el moverla yo creo que se necesita como una cierta vocación para hacerlo ¿no? porque porque este lo disfrutas ¿no? yo recuerdo una vez que regresé de las clases regresaba de las clases a la casa en la noche porque siempre di clases en la en la noche en el horario octurno y le decía a Ima ¿quieres ver a un hombre feliz? véanme como que ese era el grado de de gusto por por la enseñanza la noche la noche la noche se se la noche la noche